Bienvenidos a un nuevo video de Gael el Pro, obviamente. Miren, aquí voy a jugar Clash Royale, para que vean. Muy bien, aquí está el Clash, el Clash. Estamos en el Clash, en el Clash, en el Clash Royale, en el Clash, 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 Clash Royale. Si ustedes aquí han de estar ya con este canal, son chiquianas de Ecuador, son chiquianas de Ecuador, más bien. Bien, si creen que en este momento, es ajustes con el cable, ajustes, cerrar sesión, confirmar el auto. Bienvenidos a este Clash Royale. ¡Suscríbete al canal de Gael, Catello y Catello y Ramos! ¡Suscríbete al canal de Gael y Catello y Catello y Catello y Catello y Catello y Catello. Entrará gratis, no sé, pedir, vamos a pedir, ya está. Ay, pensé que te andabas, que andabas en línea, papi. No, yo voy. Chicos, un ensayuno nuevo, no sé, ah, esta, esta está bien fea. Ahora seguí ya, voy con algo más óptico, que se sabe más óptico. Voy a jugar contra mi papi. Que es el esponio. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!